Muchas gracias a todos los que siguen en este canal Noticias Actualizadas. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Estados Unidos está trabajando para ofrecer lo más rápido posible inyecciones de refuerzo contra el COVID-19 a los estadounidenses con sistemas inmunológicos comprometidos a medida que los casos de coronavirus siguen aumentando, dijo el principal experto en enfermedades infecciosas del país, Anthony Fauci. Estados Unidos se uniría a Alemania, Francia e Israel al dar inyecciones de refuerzo, ignorando una petición de la Organización Mundial de la Salud de esperar hasta que más personas en todo el mundo puedan recibir su primera vacuna. Los reguladores en el país deben aprobar completamente las vacunas contra el COVID-19 o modificar sus autorizaciones de uso de emergencia antes de que los funcionarios puedan recomendar inyecciones adicionales. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte. Nos veremos en un próximo video.